Como, que iba con mi necho, para ti, como tú no, alegría, alegría. Sacúdete, camina como yo, y tú verás, como se acaban todos tus problemas. El es el que abre las puertas, es el que cierra el camino, si tú no sabes qué hacer, cuenta con él, te lo digo. Sacúdete, camina como yo, y tú verás, como tú verás.